Desconocidos Apenas somos dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, oye, óyeme bien Tú eres lo que busco yo en una mujer Ya tengo en la mira desde que llegué Siento que eres mía y yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Decir que soy el hombre de tu vida Si tú ayer no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso y la cagamos Y lo bailamos lentito No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo No lo entiendo, dime si de mí te estabas escondiendo Tú tan bella y yo apenas conociéndote Bailemos sin importar quién esté viendo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien contigo, contigo Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo Y ver el amanecer contigo, contigo Apenas somos dos desconocidos Con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase Apenas somos dos desconocidos Con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Ay, vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos Ay, vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos Camilo Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tú y yo, tú y yo Me olvida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú Tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda, todita, bebé Ajá, ajá Todita Tú, tú, estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada si estás tú Tú, 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 tú Tú, tú, tú No te despiertes Levanta, no te despiertes Levanta antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada si estás tú Tú, 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 tú Estás pa' comerte toda, todita, así estás tú Oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Hace que la nota nunca se va Y no hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Rarrabo, Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada si estás tú, bebé Chau 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 Chu Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quieras perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tú y yo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Dime si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Día que hacía mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Que no tiene sentido Por lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Yeah, yeah, yeah Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Yo te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si no pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Pa' ver cómo amaneces Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Camilo Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah, yeah, yeah Vamos live como YouTube Conectado como Bluetooth Si me deja yo soy la cuja Tú mi muñeca, putú, tú No te quiero pa' me, me Si me dice que sé, sé Me muero y me demuero Solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú Nadie como tú No hay nadie como tú, tú Nadie como tú Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú La tribu Hola 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 La tribu Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más cana me da Por algo será que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada tira en la cama Muy maquillada así será Tu piel mojada tan despeinada Sin decir nada así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada tira en la cama Muy maquillada así será Tu piel mojada tan despeinada Sin decir nada así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada tira en la cama Muy maquillada así será Tu piel mojada tan despeinada Sin decir nada así se va Tu piel mojada tan despeinada Sin decir nada así será Tu piel mojada tan despeinada選 cada sí sera Tu piel mojada tirando la cama Muy maquillada así será Tu piel mojada tan despeinada Sin decir nada que así sea Hay alquimico De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste A mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Perdóname por no decirte Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta El cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no Quiero decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Dime si te duele lo mismo Porque yo No puedo respirar Sin ti No es secreto No es secreto Gracias.